muy buenas bienvenidos a ecology for arts soy jose anuel y hoy os quiero presentar y comenzar una serie de vídeos que se va a centrar en la taxonomía para aquellos que no sepáis lo que la taxonomía es simplemente la identificación a partir de diferentes características o rasgos del individuo o el taxón en este caso el animal para ello hoy lo que me quiero centrar sobre todo es en lo que sería la descripción de lo que es una hormiga a grandes rasgos como sabéis todos los seres vivos del planeta tierra se dividen en cinco grandes reinos o sea las plantas hongos animales y unos cuantos más en total cinco que hay y a partir de ahí cada cada reino se va subdividiendo hasta que tenemos cada individuo identificado en lo que sería un árbol taxonómico hoy me quiero centrar en lo que sería comenzar en el reino animalia y acabar llegando en lo que sería las formicidae creo que es una familia la familia formicidae donde están concentrados o identificados todas las hormigas más el paso por paso vamos a hacer voy a hacer una especie de powerpoint donde se va a poder ver claramente y bueno sé que va a ser un vídeo un poco denso pero me parece un vídeo muy interesante por el cual se va a poder partir a partir de éste y posteriormente haremos ya un vídeo más concentrado en lo que serían las hormigas propiamente dicho y a partir de ahí pues iremos haciendo una serie de vídeos sobre características de las hormigas y cómo podéis identificar las diferentes especies pero hoy vamos a centrarnos en a grandes rasgos que es una hormiga según sus características principales así que vamos allá espero que os guste y con calma esto es trabajo para semana santa venga con ánimos como podéis ver en el cuadrecito que os pongo en pantalla la familia formicidae está bastante abajo ya que tengo que pasar de reino a filo su filo su clase grandes grupos etcétera 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 yo digo voy a ir paso por paso comentando cada esto y que clasifica o sea que lo clasifica para agruparlo dentro de este apartado como veréis al principio en principio son tonterías que todo el mundo sabemos pero vamos avanzando empiezan a aparecer cosas que a lo mejor te vas dando cuenta de que hostia pues si es verdad o en serio esto es una hormiga bueno espero que os guste y antes de comentar quiero comentaros que para llegar a lo que sería la familia formicidae sólo se tienen en cuenta los reproductores es decir machos y hembras y en este caso tienen en cuenta alados así que una hormiga una obrera propiamente dicha no se puede utilizar para clasificar o para llegar mejor dicho a lo que sería la familia a partir de ahí se utilizan siempre para llegar a cualquier especie pero para llegar ahí lo mejor sería utilizar un alado ya que las obreras al no ser reproductoras pues no se tienen en cuenta como animal propiamente dicho y no cumplen muchas de las características mencionadas muchas algunas y otras no se llame cuenta de cuáles no y cuáles y muy bien vamos a empezar poco a poco ir escribiendo desde el principio y vamos a ir metiéndonos en el árbol dividiéndonos y llegando hasta el final venga a por todas a mí vais a ver en pequeño en el centro y entonces vamos a estar en una especie de powerpoint donde primero voy a presentar el árbol taxonómico y vamos a ir avanzando y después voy a presentar una ficha de en el apartado donde estemos con las características principales al final habrá un resumen pero bueno yo creo que con más o menos este proceder iremos viendo iremos bien para comenzar las hormigas como cualquier animal pertenece al reino animalia para ser un animal hay que tener cuatro características principales primero nivel de la eso hay que ser eucariota células eucariotas eso significa que tienes que tener células con núcleo propio os vais a wikipedia y lo miráis no en serio no es muy complicado después tienes que ser pluricelular es decir que tienes que tener más en una célula para ser un animal tercero estas células tienen que formar tejidos compuestos complejos y compuestos y por último tienes que ser el teletrofo es decir no haces la fotosíntesis comes y te alimentas no eres una planta después las hormigas estarían dentro del reino animalia y posteriormente en lo que sería el filo artrópoda el nombre artrópoda se refiere a los invertebrados así que cualquier animal que sea invertebrado es decir que tenga un exoesqueleto externo pertenece a este filo y además tienes que tener apéndices articulados es decir si tuvieras un caparazón que te cubrirá entre él y no te pudieras mover no serías un artrópodo entonces si estás tienes un exoesqueleto fragmentado y móvil entonces perteneces a este grupo como hasta de momento es lo facilito las hormigas cumplen todas estas características si nos metemos un poquito más adentro de lo que serían los artrópodos al filo artrópodo las hormigas pertenecen al sufrido hexápoda qué significa esto lo que dice el nombre fácil tienes seis bueno tres pares de patas en total seis nada complicado y además como una fase extra tienes lo que serían un tórax consolidado en principio no antes se dividen en tres segmentos ya lo veremos posteriormente pero bueno si tienes tres pares de patas y un tórax consolidado la parte central lo que el cuerpo eres un hexápoda todo sencillo si seguimos avanzando dentro de la hexápoda una hormiga sería un insecto la palabra lo dice todo eres un insecto pero qué caracteriza un insecto un insecto dentro de la hexápoda son aquellos que tienen dos pares de antenas y dos pares de alas o por lo menos una de estas características como veréis aquí una obrera pues ya podría serlo y podría no serlo porque tienen dos pares de alas voladoras pero las obreras no pero como dice en la definición dice que no tienes que tener todas las características simplemente tenerlo dentro de dos pares de antenas y tienes de seis patas oye y ahora es un insecto perfecto y dentro de lo que sería la clase insecta estaríamos dentro de la subclase terigota lo que significa esto bueno es una palabra un poco rara pero bueno agrupa todo que son aquellos insectos que tienen un par de alas que están bueno acopladas al segundo y tercer fragmento del tórax o sea tienen alas en el tórax y que este tórax también está reforzado por la presencia de alas o sea seguramente tiene una masa muscular un poco superior para poder batir o por lo menos aguantar esas alas dentro de esto estaríamos en la infraclase de los neópteros los neópteros son aquellos insectos que pueden batir sus alas como las imágenes que estáis viendo al lado uno por ejemplo muy conocido sería los mosquitos que no los ha escuchado por la noche eso es porque pueden batir sus alas y pertenecen a esta clase aunque hay pocos insectos pero hay algunos que no pueden batirlas y por eso ahí está como esta subdivisión os he dicho antes anteriormente que se tienen en cuenta sólo los reproductores que las obras normales no tienen porque por ejemplo si tuviéramos en cuenta todo lo que serían las hormigas pues ya no estaríamos aquí muy bien dentro de esto estaríamos en el super orden de los endoterigota esto grupo nombre de este super orden parece muy complicado pero en verdad sólo se refiere a una cosa muy sencilla que estos insectos hacen la metamorfosis y que tiene un ciclo completo es decir es un huevo que se convierte en una larva esta larga se transforma en una crisálida y de ahí nace lo que sería el individuo adulto complejo completo como veréis las hormigas cumplen este esta característica sin ningún problema dentro de esto estaríamos en el orden in neoptera que simplemente se refiere a que las alas tienen membrana ahí podéis ver en las fotos aunque ya se ve bien y las hormigas también cumplen esta característica sin ningún problema dentro de aquí estaríamos ya en temas más interesantes para la clasificación y que mejor no podemos ver a la simple vista para comenzar estaremos en el suporte de los apócrita que son aquellos insectos que para empezar tienen un estrechamiento en el abdomen abejas abejorros hormigas esto lo cumplen y además y esto es muy interesante aquellos insectos cuyas crisálidas bueno larvas crisálidas carecen completamente de patas por ejemplo aquí va muy interesante para decir hostia qué diferencia entre una hormiga y una termita aquí una termita no entraría porque las termitas cuando nacen del huevo ya nacen como termitas como tal y en consecuencia sus larvas y que tienen patas y ya no podían entrar aquí esto porque lo digo porque bueno en el término apócrita se describe claramente que las larvas no tienen patas y son parásitos de los individuos adultos la palabra parásito bueno es un poco grave no como lo dicen aquí pero bueno simplemente se refieren a que los progenitores o en este caso la colonia tiene tiene en cuenta vigila y cuida a sus crías ya que éstas son completamente están completamente indefensas e inmóviles y bueno dentro del suporte de los apócrita estaríamos en la familia formicidae que son la familia que agrupa a todas las especies de hormigas existentes en este mundo os dejo un par de características aquí para que las veáis pero no os tenga mucho en cuenta porque ya a partir de aquí haremos otro vídeo donde describiré bueno ya más o menos las características ya específicas de lo que serían las hormigas y a partir de aquí iremos haciendo bueno identificaciones unas cuantas ya os diré las especies ya iremos identificando iremos aprendiendo entre todos yo simplemente quiero que cojáis un poco de práctica y para que bueno aunque sea menos todos sepamos lo que es una hormiga y bueno cómo se pueden identificar pero ya os digo este primer vídeo simplemente una introducción para que veáis un poco la complejidad del asunto complejidad entre comillas se puede llegar sin ningún problema simplemente es meterse en el wikipedia que más o menos que estaba haciendo yo entre lo que sabía y lo que no se sabía y además terminando pero porque te coges una hormiga y te vas diciendo te la imaginas con alas te piensas que es una reina y ya está porque al fin y al cabo no hay muchas más diferencias pero bueno te la miras y dices si no si no es interesante no es interesante y si va cumpliendo no pero ya digo este vídeo sobre todo era para saber qué es una hormiga y cómo podemos diferenciarla de todos los demás insectos espero que os haya gustado que no haya sido muy denso os dejo un powerpoint para que lo tengáis ahí que sea visible y que os lo paséis muy bien muy bien hasta la próxima